La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 Navejante solitario soy, y del mar me enamorado Con bien como en las estrellas voy, avanzando ilusionado La torreta roja frente a mi país, y su curia ha desatado Con mi esfuerzo nada conseguí, y me ha desabolado Y náuframe y llorame frente a la costa de Cudillero Y me salve, y me salve, porque intervino un buen marinero Días después, cuando el peligro había pasado Yo disfruté de un curadillo muy bien pisado Preguntándole al marín aquel, que pescado me había dado Un escualdo de profundo mar, ni jamás que había llamado Se le cura el estirado y luce a la sobrevigilado Si de pronto viene un temporal, es mejor que esté guardado Y náuframe y llorame frente a la costa de Cudillero Y me salve, y me salve, porque intervino un buen marinero Días después, días después, cuando el peligro había pasado Yo disfruté de un curadillo muy bien pisado Nunca pensé en algún bien de tener bien curado Fue ese alabén, para cariarte bien preparado ¡Guradillo! 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 Gracias.